Es que niños, que fue noventas, principio de los noventas, mientras todo el mundo estaba así con el ¡Ay, es que los X-Men! Y eso que no fue. ¡Ay, es que la justicia le ague! ¡Ay, es que no sé qué tanto rollo! Que de hecho hay un dato muy interesante. La semana pasada, el miércoles de la semana pasada, se cumplieron veinticinco años de lanzamiento de Image Comics. ¡Veinticinco años! Así de chavitos están. Y fue exactamente en el Inter, como que se empantanó todo el asunto de los cómics. Se empantanó en qué aspecto. En que de repente, sí estaba DC Comics, sí estaba Marvel Comics. Y de repente, ahí está Dark Horse, güey. Ahí están las licencias, pero dentro está Hellboy. Está... Star Wars. Star Wars había muy poco indignosidad. Pero era Dark Horse. Tops existía nada más. Pero eran adaptaciones de película. De película. Era lo que es más o menos ahora probablemente... IDW. Menos, pero sí, de ese estilo. Por ahí, de ese estilo. Porque yo tenía el de Frankenstein. Estaba... X-Files. ¿Qué otra salió? ¿Fue cuando sale esta madre? Abstack Studio. Abstack Studio. Sí, sí. De esto vamos a comentarles sobre algo. Sale... Es cuando sale Oni Press, güey. Que de Oni es donde sale Brubaker con Whiteout. Ajá. Se da gran... Muy buena. Mira, lo... La película es muy mala. Pero sale que el Frankenstein, sí. No la he visto, pero ya... Pero ella sí lo sube, vosotros. Sí, no, sí. Ella sube todo. Sí levanta. Sí levanta. A la banda, cómo no. Sí, sí levanta a la banda. Pero... No, y aparte está muy apegada a lo que es la novela de Brubaker. O la gráfica. Pero empieza... Está Kabuki. Empiezan a salir un montón como de... Estudios. Al final del día del boom, sí, son todos los estudios que estaba Bagajin Studios. Te he visto... Malibu. Malibu. No, y había caducado también este... ¿Cómo se llamaba la de Shooter? Valiant. Valiant. Estaba Valiant, estaba todo eso. Entonces, pero como que la gente se empezaron... Fue cuando empezaron toda esa bola de mamilas, güey. Es que los spandex son tan infantiles, güey. O sea, yo necesito algo más top, güey. Como ya leí... ¿Qué salió este mal? Exactamente. Como ya ha terminado el Art Watchmen, ya me interesa nada de la vida. No, se le han ido de la misma, güey. Sin embargo, hay cosas muy chidas del indie. Por ejemplo, este de Strangers in Paradise en particular. Aquí es donde empieza Terry Moore. Aquí es donde empieza Terry Moore. Y lo último que ha escrito Terry Moore, curiosamente, es Spandex. Que son los Runaways. Spandex sin Spandex, ¿no? Sí, Spandex. Al final del día de Super Heroes. Bueno, creo que tiene otras cosas por ahí, pero sí. Sí, no tiene. Pero en las grandes, en las grandes sí. Él fue el que entra a suplir después de Wedo. Eeeh... ¿Ese qué es? ¿En Next Men? ¿En Next Men? No, en este... ¿En Runway? ¿En Runway? Es Brian K-Bowl, en Peredo. Y luego entra Terry Moore. Ok. El de hacer volumen es el que hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí entra uno en la dicotomía de qué carajos compro. Porque o comprabas cómics o le dabas oportunidad a los independientes porque... Cagadamente decía que estaba más el baro para varias cosas. No es como ahora. No, no es como ahora, güey. El baro estaba... No estaba tan barato. No, menos. No, ya... No, ya para esa época estaba como a 8. Ya, 7, 8 baros. O 9 baros. El baro es más caro que el peso. Es algo así como la libra esterlina. Pues te lo voy a poner a esta manera. Y el dólar, güey. Esta madre costó 8.95 dólares. Y es un TP. Y es un TP y es accesible. En ese entonces era... Sí, me lo llevo, güey. En el mercado. La inflación ha radicado y que ahorita un TP de estos debe costar 10 dólares. No, aunque siguiera costando 8.95, güey. Acuérdate que los primeros de Image Comics, que es su estrategia, siempre cuestan 10 dólares. 10 personas de Image, ¿o sí? No, esto es de Abstract Studios. Estás hablando... Generalmente eran más caros los índices. 9 dólares. ¿Los índices eran más caros? Yo creo que esta madre te pesara ahorita 200 pesos, güey. Dices así. No. En ese entonces me va a haber costado como 80 pesos. Una madre así. Con eso, y menos de 80 pesos. O sea, para poderla llevar junto con todo el mamotreto y redento de... Me llevaba más de 35 títulos al mes, güey. Todo lo que tuviera una X, lo compraba. Todo lo que tuviera Batman, lo compraba. Yo llegué... Yo ya con mi lista, llegó a estar sobre 50 y tantos títulos. Una madre así, güey. Es irreal. Ahora, ¿qué es lo interesante? No, güey, José. No, ni por error, güey. ¿Qué es lo interesante, por ejemplo, de un título que sí les recomiendo mucho? Como Strangers in Paradise. Al idiota que me lo recomendó, porque es la única palabra que tengo para escribir, un idiota le dije, güey, dime una razón. No le pedí más porque no daba más. Dame una sola razón para comprar Strangers in Paradise. No pudo. Le dije, no, pues me duele madre, güey, ¿no? Hasta que llegó otro amigo y me di, dice, bueno, este güey sí me puede dar cinco razones. Ok, dime por qué debo comprar Strangers in Paradise. Me dio la premisa de Strangers in Paradise y le dije, me voy a llevar uno. Lo agarré, lo leí, qué chido, pero no lo voy a meter en mi suscripción. Empezaron a salir los TPs, porque ya llevaba un rato saliendo Strangers in Paradise. Entonces pudiste compilar. Entonces compré los TPs. La belleza del TP. Exactamente. En ese aspecto. Que de entrada me salía más barato que conseguir todos los números. Siempre ha sido así. Y trae la misma historia y trae una portada más chida y adentro trae todas las portadas. Pero no trae cartitas. Price with the Lord. En ese aspecto, los estudios pequeños no ponían cartas. No ponían cartas. O sea, no había fans, güey. No. No dejan, no había fans que les escribieran, güey. Dejan los fans, güey. No les alcanzaba el bar. O a lo mejor si había tres güeyes que les podían escribir una carta de una disertación. No les sobraban páginas como les pasaba a las otras porque tenían espacio cuando metían más anuncios y cosas de esas, ¿no? Sí, efectivamente. Exactamente. Y entonces empiezo a leer Strangers in Paradise y me doy cuenta que sí, tiene todo el aire indie. Pero es encabronadamente indie. Es irredendamente indie. Tanto así que de hecho todos los números son en blanco y negro. No hay números a color. Lo único que haya color son las portadas. Indie, indie en ese momento yo creo que estaba Cerreros. Sí. Y este, BOM. Los Metabarones. Ajá, bueno, no, pero tú ya te fuiste a Europa, ¿no? Sí, es que era lo que había indie, güey. Y Dave Sin, como tú, ¿no? Exactamente. O sea, de que, por cierto, por ahí viene una película. Exactamente. Entonces, así como dices, güey. ¿Qué es lo interesante de Strangers in Paradise? Que de repente te empiezan a vender así como que un chic cómic. Así la vida insulsa de Katherine Chubansky. Kachu. Kachu. Para los cuates. O para las niñas, porque también se presta mucho también que es uno de los primeros cómics que podía ser accesible para las niñas, ¿no? Se oye feo, pero sí. Más bien como para las lesbianas, pero bueno. Digamos que son índices. Haciendo amigos con iPhone. Este, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero bien escrito. Está muy, ese es el punto exactamente. Que está muy bien escrito. Los primeros números se les hace como que la intrascendencia de la vida de Francine y Kachu. ¿Cómo se conoce? La intrascendente sobre todo es Francine, güey. Pero el pedo es que la intrascendencia de la vida de Kachu es que es una niña que se muere el papá. La mamá se vuelve a casar. Llegan a Houston, pero viven abajo de torres de electricidad porque es la casa más barata. Es para lo único que les alcanzaba. Y el padrazo de Kachu la arrola. Por razón luego escribió mutantes. Terrible. No, 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 es el peor. Terrible. Terrible, no viví abajo de las torres eléctricas, güey. Ah, no, yo estoy diciendo que sale. Puta tensión, puta tensión. Va, 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 siga. Marbelibers. Entonces, la onda de todo esto es que el padrazo la violaba irredenamente y le metió unas madrizas de llevarla al hospital. Y la última vez que ella permite que el padrazo la viole es precisamente... Solapada por su madre, ¿no? Pues no solapada, pero así como que... Solapada. Blind eye, blind eye, ¿no? Así como que no vi nada, así, no digas, no cheres. Clásico, papel, clásica mentalidad de mujer de finales de los ochentas, principios de los ochentas. Es mi última oportunidad en el tren, no la voy a perder. Pégame, pero no me dejes, mátame, pero no me olvides. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están en una obra de teatro de la high school, en donde Francine tiene que llevar una vasija con agua con una toga. La toga le queda grande, un imbécil la pisa sin querer, da el paso Francine, se cae la toga. Y ahí ya queda totalmente todo. Hoy lo vamos a tener a hablar, hoy el programa lo va a hacer todo él porque no ha dejado de hablar. O sea, la cosa es que quedas nuda, toda la escuela, la secundaria, dices, wey, qué pedo, ¿no? Y curiosamente la obra, y de ahí el título, se llama Strangers y Parabéns. Por eso es que se llama Strangers y Parabéns. Claro, haciendo juego de palabras. Es totalmente correcto. Después de unos dos o tres números, dices, bueno, ok, me voy a tener que chutar toda la vida de la niña abusada, violada y la niña intrascendente. Entonces, empieza una trama de una red de prostitución en la que está involucrada Kachu. Cuando ella se va, le dice, pues es que, ¿por qué estás en el hospital? Pues porque tu maldito esposo me violó. Es que no hables así de él, ¿qué tengo que hacer para que lo quieras? Que me deje de violar. No, ¿por qué él no pudo verlo? Mamá, estoy en el hospital, traigo los madrasos, traigo sus mordidas. O sea, no me des la, como, o sea, dile algo, es que ya nadie me va a querer, ¿sabes qué? Me voy, se va, nadie sabe a dónde se va Kachu, nadie sabe. Regresa tiempo después, se encuentra con Francine, empiezan a vivir juntas y nos enteramos que se vuelve textual y literalmente la propiedad de la mujer que era la líder de esta red de prostitución. Y era la red de prostitución con altos políticos de Estados Unidos, de alto pedorraje. Alto pedorraje, es tipo de escorte, el pedo. Arribita, así arribita. Entonces, sí, sí es algo que realmente me llama la atención porque en ese entonces rompe con todo lo que se estaba haciendo de superhéroes. Y es algo que en ese momento refresca y por desgracia... Pero natural, ¿no? Bien llevado. O sea, no es como ahorita que... Ay, es que vamos a hacer al asterisco estrellado, como dijimos la semana pasada. Vamos a hacerlo gay. No, güey. Es orgánico. Es orgánico, por eso Francine está muy bien llevado. El personaje de Francine. Excelente caracterización, que es lo que siempre ha hecho Terry Moore. Creo que lo último, que ahorita la pueden seguir en... O de lo último es Rachel Racing, ¿no? Creo que eso es lo que hace. Ahí también está en español, pero... Pero honestamente, si pueden seguir Strangers en Paradise, yo creo que de lo indie viejito... Está chido. Es de lo poco que vale realmente la pena. O sea, que no lleve Spandex, que no involucre superpoderes ni cosas así. Y se me olvidó de otro de ese estilo, Logan Rockets, ¿no? También. También, Logan Rockets, sí. Creo que es lo más respetable. ¡Suscríbete al canal!